Mi tío Pepe, o sea, sabía que era más culto, que de hecho, pues por la noche me tomaba a mí la lección, ¿no? Y mi abuela era viuda, ¿no? Y bueno, pues vivían los dos juntos, eran hermanos, pero tenía mi hermana otra, perdón, mi madre tenía una hermana más y un hermano. Bueno, yo del hermano no lo conocí nunca allí porque él estaba trabajando en Elorrio, se vino a Elorrio, con un tío suyo, es decir, con un hermano de mi abuela y mi tío, y sí, una, la hermana de mi madre, esa sí quedó allí, pero cuando yo tuve, pues no sé, 10, 12 años, se casó y se vino a vivir a Elorrio también, entonces había temporadas en donde yo vivía solo con mi tío y con mi abuela, ¿no? Y era otro ambiente, sí, era otra cosa. Lo que pasa es que había mucha tristeza, ¿no? Porque a la familia suya, pues a un hermano lo mataron, lo fusilaron en la guerra, ¿no? Y otro hermano también estuvo en la cárcel y parece que le pegaron un tiro siempre. Yo esto nunca lo supe así directamente, lo he deducido, él era cojo y estuvo en la cárcel también en la época de la guerra. Ese se llamaba Abelino y les mataron a un hermano, lo fusilaron a un hermano también que se llamaba Herminio. Y había en casa como mucho secretismo, ese tema porque era un pueblo donde había mucha represión y solo yo de pequeño de oírlos un poco entre dientes, ¿no? O cuando venía algún otro hermano, se hablaba de Herminio y de cómo mi padre, mi madre, era la que... Claro, cuando murió mi madre entonces se hablaba también de mi madre, como diciendo, mataron al hermano, a Herminio y ahora Antonia ya no está. Y a veces referían que mi madre pasaba, era la única que dejaban pasar a llevarle cosas, alguna almohada, algo de comida, algo para afeitarse cuando estaba en la cárcel. Y hablaban entre ellos de que a mi madre le decían, con siete o ocho años que tenía mi madre, le decía a él, este tío que estaba allí, que hasta tiene ganas de que lo maten ya de un tiro en vez de a palos como lo están matando.